¿Siempre que escoges al sniper fallas todos tus disparos? Yes. ¿Estás molesto de que la mira del sniper tape toda tu pantalla? Yes. ¿Quisieras volverte un sniper man? Uh, no. Pues te tengo la solución. Scopeless Sniper Rifle. En su bonita presentación sin mira. Haciendo posible apuntar mejor y disparar mejor. Asegurando los headshots un 99.99%. Sí, así es. Un 99.99%. Te podría decir que hiciste un no scope. Porque no tienes scope. Llama ahora para recibir el soundtrack oficial del Scopeless Sniper Rifle. Claro, yo llevo usando el Scopeless Sniper Rifle por una hora. Y mi puntería ha mejorado bastante. He aquí una prueba. Ya lo vieron amigos. Este es el impacto que causan las personas. Este bonito sniper que por oferta e introducción, si llamas en estos momentos te llevarás dos. Sí, escuchaste bien. Dos snipers a mitad de precio. Para que puedas matar más rápido de lo que canta un gallo. Nuestras operadoras te están esperando. ¿Qué esperas? Llama ya. La vida es la que no viene incluida. No dije el precio del arma, pero es seguro que es muy peor. Por eso no lo puse y eso lo hago para que llames en este momento. Esa es la hora del precio de la reditancia de la llamada. Pero recuerda que no importa. Porque mientras estás leyendo esto, nosotros vamos a hacer cosas importantes. Gracias por tu atención. Gracias por ver el video.